Así que, maestro, vengo del monte de la producción con Antonio Olivencia. Si eres morena, valiente del monte, es nuevo movimiento, su señor, que salsa, que queda el corazón. Si eres morena, si eres bailador, bailando, 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 bailando. Vengo para ti y vengo del monte, ahora vengo del monte, ahora vengo del monte. Vengo para ti y vengo del monte, ay, yo vengo para ti y vengo del monte. Si eres morena y tu bailador, así a mi pruma. Vengo para ti y vengo del monte, que lo me caiga en su suerte y traiga un mensaje para ti. Vengo para ti y vengo del monte. A la hora vengo yo, con salsa, salón, con sabor y control. Vengo para ti y vengo del monte. 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 Vengo del monte. Vengo del monte. Ay si vuelve a la roja muera Vengo del monte 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 Ahora vuelvo a la batalla Vengo del monte Tú que me querías oír Vengo del monte La lote viene a cantar así Vengo del monte Dice que viene del monte Vengo del monte Tampón 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 Acredito Ahora sí Acredito en su tampón Ahora sí Acredito en su tampón Ahora sí Acredito en su tampón Dímelo señorio La lote viene del monte Ya no hay 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 ¡Cállame la clave! 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 ¡Cállame la clave!